Bien, te comparto un poco de lo que yo hago. Yo trabajo con rocas basálticas, rocas volcánicas de tipo mágico de edad fleopaternaria. Son muy importantes y relevantes esta aportación científica con la que estoy trabajando, ya que tiene un impacto en el Basing and Range. Nosotros, San Luis Potosí, se encuentra en la parte central y la parte sur de la mesa central de México. Estas muestras son de esa zona. Entre las localidades de Moctezuma al Zacatón tenemos unas peculiaridades que son los cenolitos de Peridotita, que tienen cristales minerales de olivino. Y bien, ¿qué nos va a decir todo esto? La profundidad del manto de la que viene. Además de que esta zona cuenta con granulitas fetospáticas de la corteza media a la corteza inferior. Acompáñame, porque esto tiene una gran aportación científica y pronto lo vamos a compartir con ustedes.